AMG, división deportiva y de altas prestaciones lleva en operaciones desde 1967. Se ha encargado de construir algunos de los mejores autos de alto rendimiento en la historia, modificándolos no solo en el motor, también en chasis y suspensión. Pero antes de que Mercedes-Benz se hiciera con los derechos de la compañía en 1993, AMG no solo modificaba vehículos de la marca de la estrella, sino también cualquier vehículo de otras marcas bajo pedido. Algunas se acercaron a la compañía para que les modificara algunos de sus mejores modelos. Una de esas compañías fue Mitsubishi, que entre finales de los 80 e inicios de los 90, logró un acuerdo con AMG para preparar algunos de los modelos de la marca japonesa. De dicho acuerdo, salieron modelos únicos como el Mitsubishi de Bonheur V3000 Royal AMG de 1987 y el auto del cual les voy a hablar. Se trata de nada menos que el Mitsubishi Gallant AMG, un modelo bastante raro y olvidado por completo. Esta versión limitada del Gallant estaba basada en la versión GTI de 16 válvulas, que como novedad, contaba con el motor 4G63 de 1997 centímetros cúbicos. De manera estética, recibió un kit de carrocería que se asemejaba al del Gallant VR4, contaba con una nueva parrilla frontal, pasos de rueda, un discreto spoiler, llantas bitono de 15 pulgadas, para golpes deportivo, y además portaba las características insignias de AMG. En su interior, contaba con molduras de madera, un volante deportivo y asientos deportivos de cuero como un opcional. Su motor original atmosférico de 130 caballos fue retocado con modificaciones de rendimiento que aumentaron su potencia a los 170 caballos a 6.750 revoluciones por minuto. Contando con nuevos pistones, muelles de titanio para las válvulas, nuevos colectores de admisión y árboles de levas mejorados. Todo esto llevado a su tracción a las ruedas delanteras. También como opcional, contaba con sistema de frenos ABS y un volante Nardi de madera. AMG construyó dos variantes del Gallant entre 1989 y 1991 conocidas como tipo 1 y tipo 2. No se tiene una estimación total de cuántos modelos se construyeron pero fueron alrededor de 500 unidades, las cuales fueron todas vendidas en Japón, pero que no fueron muy reconocidos ya que existía una versión mucho más radical la cual era el Gallant VR6 de 241 caballos, con turbo y tracción total, el cual fue el predecesor del Lancer Evolution. Esta fue la historia de uno de los autos que fueron raramente preparados por AMG y que no era Mercedes-Benz. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así me ayudarías muchísimo. Comparte este video y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!